Me hablaba el otro día una persona de la legitimidad que dan las urnas y que hay que respetar a la mayoría y que si alguien es votado y se le ha elegido... La democracia... A ver, la gente no es inteligente y la gente no sabe lo que vota. O sea, tú en España... Es que tenemos mil... Bueno, en España y en el mundo, o sea... Mira a Trump y le vota a la gente y te dice Trump que saldría a la quinta avenida y se le haría tiros y la gente le seguiría votando. Y es verdad, la gente le seguiría votando. Pero mira, ¿a quién tienes de presidente de los Estados Unidos? A Joe Biden, un viejo chocho que no sé si tiene Alzheimer o tiene... Vamos, está discapacitado mentalmente. Y ese señor tiene en sus manos, en su poder, el botón nuclear del país. Estamos hablando de un señor que saluda a muertos, que no sabe quién ha muerto, quién ha... Saluda al aire. O sea, dice Dios salve a la reina. No sé si en la Inglaterra, cuando está fallecida. O sea, un señor que está discapacitado mentalmente, está al frente del mayor país del mundo. Y ha sido votado, y ha sido elegido, y está avalado. Pero bueno, podemos venir a España, por ejemplo. Tú imagínate que alguien es delincuente, alguien es corrupto, alguien... Tiene un montón de juicios, condena, sentencias, por urbanismo, por chanchullos, etc. Sería... La gente le votaría al alcalde. Y te lo digo, tienes ahí Jesús Gil y Gil en Marbella, alcalde de Marbella. Y anda que no tienes casos de corrupción, de putas de gastar dinero en tramas B, etc. Y la gente le sigue votando. O sea, la gente no es inteligente. Bueno, voy a poner otro ejemplo, para que veamos. Tú imagínate que un país... No voy a decir el nombre del país, igual lo adivináis. Que de repente, pues hay una epidemia. Y le avisan a ese país de que en un país cercano al lado hay una epidemia. Y que el señor jefe del Estado de ese país, pues en dos meses no hace nada. No cierra aeropuertos, no toma ninguna medida. Con Italia, con China. Y entonces entra el virus en su país. Y entonces muere gente. Se contagia gente. Y ese señor sigue sin hacer nada. Y es más, dices, bueno, le han avisado dos meses antes. No ha cerrado aeropuertos, no ha cerrado fronteras. Se ha muerto gente. Se ha contagiado gente. Ese señor sería capaz de... Le avisa. Imagínate que le avisa a la Unión Europea y le dice... Oye, cuidado que no hagas restringir los actos de concentraciones multitudinarias. Y ese señor podría convocar el 8M con su socio vicepresidente del gobierno. Y decir, vamos a salir todos a la calle en plena pandemia de un virus descontrolado. De origen desconocido. Y no sabemos qué letalidad tiene. Que no tiene cura ahí. Porque no se sabe. Y vamos a contagiarnos todos. Y la gente saldrá a la calle. Y la gente moriría. Imagínate que hay 100.000 muertos. O 200.000. Pues la gente le seguiría votando a ese presidente de gobierno o al vicepresidente que tomó esa decisión. Tú imagínate que mueren 200.000 personas y que luego te encierran, te encarcelan en tu casa, violándote los derechos humanos, las libertades fundamentales. Todavía de los... Pues la gente le seguiría votando a ese gilipollas. Vamos a poner unos más extremistas. Tú imagínate que luego te impide ir a trabajar. Y entonces te mueres de hambre. Porque no puedes abrir el bar. Pero como eres autónomo, encima te sigue cobrando las cuotas de autónomo durante los tres meses que te tiene encerrado en casa. Y entonces te arruinas y te mueres de hambre. Pues todavía la gente le seguiría votando. La gente es así. O sea, la legitimidad que dan las urnas. Tú imagínate que después de morir el que no se haya muerto de hambre o no haya cerrado su negocio, y te se envía la miseria, la negligencia de convocar una manifestación de un virus por no cerrar las fronteras, etc. Tú imagínate que este señor te dice que hay que inyectar una sustancia desconocida en las personas que provoca muertes. La gente iría. O sea, te lo digo yo, que iría. Iría a inyectarse. Te dicen, bueno, es que uno de cada millón que mata el este famoso que tenemos aquí, virus o tal. No se sabe, pero lo otro, te dicen uno de cada millón, y la gente iría, pero iría voluntariamente sin que la obliguen. O sea, y aunque la dicen, o sea, sabiendo que eso mata, iría a ponérselo. Y no le dirían nada a este presidente del gobierno. O sea, la gente es tan idiota que le seguiría apoyando. Tú imagínate que nos mete una guerra con Ucrania, que sube el cereal, que sube la cesta de la compra, la alimentación, sube la luz, sube el diésel, y la gente se empobrece y se muere de hambre. Pues gente que se empobrece y se muere de hambre, le seguiría votando. Y que te ponen la segunda, y entonces se te muere tu madre, tu mujer, tu esposa, tu hija, por esta cuota, porque te avisaron que se moría, y la gente le seguiría votando. Al señor que te dijo que te... Y ya dices, uy, qué facha me ha salido por... Vale, he hablado de Pedro Sánchez, pero... Te puedo hablar de Feijóo, que violó los derechos del paciente, o sea, Nuremberg, el principio básico por el que nos regimos desde que Hitler... O sea, Hitler, otro señor que ganó elecciones, o sea, fijaros, Hitler, Adolf Hitler, o sea, ganó en las urnas. La primera vez apoyó a un gobierno, y luego a la segunda vez salió elegido, por la bastante mayoría, por pulismo. No voy a decir a qué me suena por pulismo en España y en otros países, porque... Bueno, Berlusconi ganó, o sea, qué escándalos, y la gente le votaba, o sea, la gente le votaba. ¿Y qué quieres que te diga? La gente vota. Tú imagínate que en España... Bueno, pero me da igual en España. Tienes a Macron en Francia, o a Ursula von der Leyen. Estaba hablando ahora de Feijóo, ley obligatoria en Galicia, bajo multa de 600.000 euros, violando... Violando los derechos y libertades. O sea, la potestad del paciente de decidir si quiere recibir o no un tratamiento médico. A los judíos, a los nazis, se los inyectaban así, directamente, no les daban a elegir, ¿no? Entonces se estableció unos principios éticos en los médicos, para que no experimentasen con los seres humanos, después de lo que pasó en los campos de declaración aquellos, ¿no? Y viene un señor, Núñez Feijo, y dice que hay que violar esos... O Revilla. Y la gente votaría. Revilla tuvo votos hace poco. Y Núñez Feijo va a tener cientos... Bueno, cientos no. Cientos de miles no. Va a tener millones de votos. Y Pedro Sánchez va a tener millones de votos. Y la gente, pues, está pagando el aceite más cara, porque estamos en... Porque la luz más cara, y está pagando el diésel más caro, y está pasando hambre, pero le vota. Y le sigue votando. Y a Núñez Feijo le votarán. Aunque hizo una ley ilegal violando los derechos humanos, y el otro encarceló, la gente les va a votar, porque la gente es idiota. O sea, bueno, porcentaje de gente idiota. Es muy fácil comprobar. Tú imagínate cuánta... Dices que hay una sustancia que puede matar a una de cada millón de personas, y dejas a la gente elegir libremente que vaya, a ponérsela o no. Entonces, un país como España, miras cuánta gente iría voluntariamente a ponerse algo que se sabe que mata. El 80% de la gente es gilipollas. O sea, el 80%... Bueno, fue hasta el 90, 90 y tantos por ciento. O sea, cuánta gente queda normal que tiene conocimiento y sentido común para votar a alguien decentemente en un país. No llegamos al 10%. En algunos países, no sé si Alemania, etcétera, el 20%, pero... 20%. O sea, quiere decir que entre... Estás en un sitio con 10 personas, 8 son gilipollas. Vale, que dices, no sé qué, no sé cuánto, no sabemos. Tú le dices a esas personas, padres, que tiene un hijo. ¿Qué quiere un padre? O sea, se supone que lo más querido por un padre es su hijo. Y le dices que hay que inyectarle... Hay una cosa que le produce daños en el corazón irreparables de por vida. Pericarditis, por ejemplo, ¿no? O migarditis. Para que presuntamente no coja algo que se sabe ya que lo que te van a inyectar no te invita a que lo cojas, ¿no? Y que los niños, por ejemplo, que no lo han cogido durante dos años o meses antes, los que estuvimos encerrados, encarcelados ilegalmente, que los niños no lo cogían. Te lo dijo el gobierno. El gobierno que te dijo un comité de experto que es que luego viste que era mentira. O sea, que te engañó el propio gobierno. Y que te dijo que se había preparado y que viste que era mentira. Y que te dijo que había comprado trajes y epis y que viste que era mentira. Que la gente le seguía votando. O sea, le siguió votando. Y los médicos que trabajaban con bolsas de basura, le han votado. O sea, porque dices... Bueno, pero sigo el argumento de los padres. Tú le dices a los padres que llevan a sus hijos a inyectar algo que les va a producir unos daños irreparables. Y hay un alto porcentaje de los padres que llevan a su hijo. A que le inyecten una cosa... Mala. Que oye que había filas, colas. Y que se caía desmayado. Y le tenía que llevar la ambulancia uno delante tuyo. Y los demás seguían... Ay, esperando poner el brazo. O sea, el nivel de gilipollez... En la estupidez humana. Y que dicen que hay que ponerse una o dos. Y tres. Y la gente fue a la tercera. Y a la cuarta. Y todavía la gente a la quinta. Y te dicen que provocó boca ictus. Miocarditis. Trombos. Muertes súbitas. Un montón de enfermedades neurodegenerativas. Pues una cosa, para, entre diría, era prevenir algo como la gripe. Y la gente se sigue. O sea, y me da igual que estoy hablando del gobierno de España, del de Francia, de Alemania o del gobierno vasco. O sea, el gobierno vasco, una de las prioridades es... En su centralita de teléfono de Osaquidecha, número uno. Seguir inyectando esa cosa que se sabe que no sirve para nada. Pero bueno, dices, bueno, es que la gente normal, la gente es gilipollas, ¿vale? Y crees que hay gente que todavía que tiene más sentido común. Tú dile a un médico, en un hospital que se ponga un trapo en la cara, para que no entre un virus. O sea, dices, coño, el médico sabe que si respira a través de un trapo, si le entra el oxígeno, un virus que es mucho más pequeñito, le entra igual, ¿no? Bueno, el médico, o sea, fíjate el nivel de inteligencia y cultura que los médicos se lo pondrían todos. O sea, y obligaría incluso a la población general a ponérselo. O sea, el nivel de estupidez humana... O sea, que no me digáis que la gente vota, que lo legitima y lo avala las urnas porque la gente es tonta y no sabe lo que vota. O sea, la gente llevaría a matar a su hijo libremente, sin que le obligasen. O sea, conozco a un montón de padres que han llevado a sus hijos a ponerles una sustancia que ya se sabía, se advirtió, que provocaba pericarditis antes de que les llevaran. O sea, para una gripe que no cogían sus hijos. Y la gente sigue votando a esta gente. Y, o sea, la legitimidad que dan las urnas, ¿no? Que, bueno, ya dije todo. Si la gente votó a los nazis, a Hitler, y se pone mañana otro igual, le seguirán votando. A la gente le da igual, la gente no sabe ni lo que vota, si no sabe ni lo que hace. Si la mayor parte de la gente es tonta. ¿Qué puedes esperar de ella? Muy buenos días.